El programa de la Bolsa de Valores El programa de la Bolsa de Valores El programa de la Bolsa de Valores El monto negociado en la jornada de hoy fue un total de 17.440.358 soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión. Cree corco en total de 1.111.475 soles. El programa de la Bolsa de Valores Tenemos un mercado y decimos, vamos a sacar el índice de la Bolsa de Valores de Valores. Bueno, tomamos las acciones y generamos un índice. Y eso es todo. Esa canasta, ese índice, tiene una serie de componentes, que son las acciones o los moldes. Y en su conjunto, una vez calculados en su conjunto, te marcan un nivel. Y ese nivel se va ajustando, es esto, diariamente. Porque todos los días, los precios de las acciones van a operar. Operan, tienen un precio. Entonces, eso va definiendo, oye, una tendencia o un nivel que me subió, respecto ayer, 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 básicamente es así. Estos índices tienen ciertas reglas definidas, que incluyen desde el momento en que, oye, puede amener un índice accionario. Ahora, ese índice accionario, ¿quién más? Yo no puedo tomar todas las 180 acciones que están listadas en el mercado. ¿Podría serlo? Sí. Pero también me interesa generar un índice que sea representativo. Entonces, lo que voy a hacer es, puede ser desde que el momento dado yo elija, voy a tomar las acciones que tienen, si es con mi tamaño, con cierta nivel de operatividad o de liquidez. Entonces, con esas reglas bien definidas, el índice se va calculando diariamente. Pues por eso, consideramos que las características de ese índice son que esté basado en reglas, que sea transparente y que sea representativo. Representativo implica que podamos decirle algo al usuario. Si podamos decirle algo, a aquel que quiere tomar una decisión de inversión, puede en ese momento utilizar ese índice. Pasando a otro tema, no se pierdan, este 19 de enero, el curso Libre de Especialización de Inversiones Training. Para más información, pueden entrar a www.pursen.com.pe. Los esperamos. Eso es todo por hoy. Agradecemos a Intéligo, a Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, dan cuenta de la página web de la Bolsa de Valores de Lima, en www.pwl.com.pe. También los pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.